¿Qué es el proyecto de Cúcuta? Bueno, básicamente el proyecto es un proyecto en convenio con la Alcaldía de Cúcuta y la Universidad Francisco de Paula Santander, en el cual fue la caracterización de los residuos sólidos generados por grandes generadores de Cúcuta, que son grandes generadores de residuos sólidos orgánicos, son aquellos que producen más de un metro cúbico de residuos a nivel de semana o semanalmente. Dentro de ellas tenemos los supermercados, cenabastos como un gran generador, la Universidad Francisco de Paula se considera también un gran generador específicamente. Esa caracterización tuvo varias fases, básicamente de determinar y medir el volumen generado diario y semanal, poderlo caracterizar en la producción de un año. También tuvo no solamente cuantitativa y volúmenes, sino también se hizo una caracterización microbiológica y fisicoquímica, con la idea de determinar cuáles eran los porcentajes de agua, los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio, también nivel de contaminación o carga microbiológica que contenían. La segunda fase del proyecto era lograr que estos residuos sólidos tuvieran una alternativa de manejo para la ciudad de Cúcuta. Este proyecto tiene un impacto muy importante para la ciudad, un impacto importantísimo para el proceso de formación de nuestros estudiantes, con unos resultados maravillosos que nos permitieron no solamente medir la cantidad y los volúmenes que se estaban manejando a nivel de ciudad por grandes generadores, sino qué características tenían esos residuos. Es importante invitar a toda la comunidad académica y a la sociedad en general, el compromiso que tenemos básicamente con el medio ambiente. En el caso mío que manejo residuos sólidos orgánicos, es importante entender el compromiso. La vida de los ríos, la vida de los mares, nace en la casa de cada uno de nosotros. En el momento y el compromiso que tenemos cuando tenemos una bolsa, una botella de agua en nuestras manos, en dónde las vamos a depositar, entendiendo que el día que nosotros la depositemos en la calle, la estamos depositando específicamente en un río y en un mar. Aunque no lo pensemos, aunque creamos que estamos lejos, allá va a parar y yo creo que los resultados, las noticias lo están evidenciando. El compromiso es de todos y de todos en el momento en que estemos en nuestras casas y en el lugar donde estemos.